Y aquí estamos otra vez, de aquí, un gran deportista y artista a partir de ahora, el señor Molinari, y llega un gran actor, también director, el señor Juan Minugil. ¡Bravo! Otro artista de primer nivel. Bueno, gracias. Un hombre que no para de estrenar películas. Sale de películas suyas. Toda película argentina que hay, tiene el señor Minugilín adentro. Me dispensa también, es deportista el hombre. ¿Sí? Tiene, a donde va, siempre se lleva a su equipo de running, de running, a correr. No, igual, esperá, recién dijo, es deportista y lo miraste como diciendo, ¿qué habla? Sí, tal vez dije, bueno, claro, si viene un verso. Es deportista. O sea, se sorprendió. Porque es muy atleta. Lo llevo en la valija, muchas veces no lo uso, pero espiritualmente estoy con el equipo. Está muy bien, yo llevo los libros también, nunca los leo, pero los llevo. Tengo libros que conoce del mundo, pero no han sido leídos. Es un bobo. Lo peor de todo que lo que cuente es cierto. Hay uno que lo llevo siempre, pero medio cabal, me parece, no importa. Siguiente, perdón. ¿Pero qué, salís a correr normalmente? Sí, sí, me gusta, me gusta correr. La verdad que lo que me pasa es que me aburro mucho corriendo en la cinta, me aburro mucho ya corriendo en Palermo. Y cuando viajo, me gusta correr una vez. Paisaje nuevo. Y nada más. Y después ya empiezo. Te aburrís. Te invito a una cena, te costás tarde, te gastás tarde. Terrible. Pero ves los lugares donde vas a ir por el mundo, te fijás un poco si hay un circuito para correr. No, la verdad salgo del hotel, dejo toda la tarjeta, todo que se yo, y salgo corriendo. Me gusta como correr. Sin pagar. Conociendo. Claro. Al aeropuerto. Me gusta como correr al aeropuerto en el final, no hay que pagar, es excelente. Bueno, pero recién hablábamos de la cantidad de películas. Hoy se estrena una. Hoy se estrena en Cielo Elegido. Exactamente. ¿Nos quiere contar algo? ¿Quiere que veamos el tráiler primero? Dale, veamos el tráiler. Perfecto. Acá decide el invitado. Vamos a verlo. A ver. ¡Para mierda! ¡Sacino! ¡Tomá! ¡Dios! Está buena, ¿no? Sí, está buena, está buena. ¡Qué bárbaro! Una intriga. Sí. ¿Me va a matar usted? A ver qué pasa. Bueno, contame, ¿lo mataste al final? No, no, no. El Cielo Elegido. Bueno, pinta bien la película. Ahora, ¿qué diferencia entre las dos películas, no? Entre el swinger y el cura. Sí, y el cura, sí. Y sé por hacer una de swingers curas. Claro, el cura swinger es gracioso. El título ya... Esa va a dar. El título ya... Esa va a dar. Esa va a dar. El cura swinger es bueno. O de swingers que no tienen cura. Claro. Que puede ser también... Esa película, que es 2 más 2, con el señor Adrián Suar, Carla Peterson, Julieta Díaz y Juan, se estrenó ya hace un par de semanas y está por llegar al millón de espectadores. Sí, está haciendo estragos. Es impresionante realmente lo que han sucedido con la peli. Está yendo bárbaro esa peli. A la gente le gusta, evidentemente, esa temática. Sí, sí, sí. Se quieren animar. La peli quedó muy bien, ¿eh? Es una peli muy divertida y también eso pasa, que interpela a cualquier persona que esté en pareja tiene algo que un poco es un tema, empezás a pensar un poco quién lo harías o quién no lo harías. Usted lo ha pensado en su vida personal. Y cuando me llegó la propuesta de la película tuve que pensarlo para encargar el personaje. Lo pusiste en el papel. No, no, pero realmente después de la película tengo entendido que la gente en la calle o algo le dice constantemente, hagamos un intercambio. Hagamos intercambio. ¿Sí? Un par de veces nos pasó. El otro día fuimos al teatro con Laura, con mi mujer, y se acercaron. Supongo que era el chiste. Sí. Claro. Se acercó una pareja de un señor y una señora mayores y nos dijeron, hacemos intercambio. Se me acercó él y me dijo, hacemos intercambio. Le convenía, en serio, claro. Creo que sería ganador. Por la duda dijiste que no. La mía te la dejo. Me reí y me fui. Por la duda. Por riendo. El tema de después quién le toca qué, a quién le toca ese tema. Claro. Hay que arreglarlo. Hay que arreglarlo. Tiene que haber un reglamento. Perdón, ¿usted lo haría? Sí, yo trabajo de eso. ¿Cómo trabaja de eso? ¿Es un trabajo? Pero no tiene a quién intercambiar ese señor. No, no, no. Él va solo. Todo solo lo hago. Todo solo. La paso muy bien, ¿eh? Le quiero decir que es una experiencia maravillosa. ¡Dios mío, Gerardo! Bien, me gustaría retocadernos un poco a su historia y a su infancia. Usted es una persona que vivió mucho tiempo en México y en Inglaterra, e en Inglaterra. ¿Es así? Sí, es así. Y después se vino para acá. Sí. ¿Qué sucedió? ¿Cuándo? Te digo una cosa, nos pasa siempre lo mismo. El tipo arranca bien, pero no sabe terminar. No sabe, la pregunta del remate. Le falta el remate. Le falta descantar el sentido. ¿Por qué fue a México? Ahora él, por ejemplo, no se imagina sin vivir acá en este país. No quiere salir, irse a otro país. Pero perdón, vamos por partes. Después de la experiencia que vivió. ¿A dónde estuvo primero? ¿México o en Inglaterra? No, primero en Inglaterra. ¿A qué edad? Muy poco tiempo, porque tenía un año. Bien. Ni se acuerda. No, no recuerdo. En Inglaterra no. Después en México vivía hasta que tenía 7, 8 años. Hasta el 83 volvimos con la democracia. ¿Era el viajante de su padre? No, eran militantes políticos y nos exigíamos del 76 al 83. Ah, en la época del proceso. En el 83 volvimos a Buenos Aires y ahí ya nos quedamos. Después, más grande, vivía en Londres, en Inglaterra, ya a los 20 y pico. Pero eso fue por elección propia, digamos. Sí, eso ya era un adulto. Y ahí perfeccionaste el inglés. Ahí perfeccioné el inglés. Sí, sí, ahí estudié teatro también. Fue parte como de la formación. O sea, ¿actuaste en inglés también? ¿Obras? Sí, iba... No, bueno, iba a una escuela, no es que hacía obras, pero sí, iba a una escuela de teatro que estaba ahí en Inglaterra, en Londres. Perfecto, tengo otra pregunta. Es sobrino de Marta Minujil. ¿Qué concepto tiene el artista? Arte, arte, arte. Desarrollo. Desarrollo. ¿Estuvo en un happening de ella en una oportunidad? Estuve cuando era chico. No, sí, después estuve. ¿Participó? Lo que pasa es que hace muchos años... No, participé ahí. Hubo uno en México que fue muy famoso, que era una especie de esplanada enorme, llena de pomelos y gente caminando con baldes. Y una periodista se enojó mucho, entonces le tiró un pomelo a Marta en la cabeza. Una guerra de pomelo terrible, qué lindo. 15 segundos, pero yo era muy chico. Y después acá en Argentina fui a un par ahí en la Recoleta cuando tendría 11, 12 años. Después Marta dejó de hacer este happenings acá en Argentina, en Buenos Aires. ¿What happened? Muchos no. Pero perdón, usted no tiene los genes. ¿No apareció el arte más allá de lo que es actuar? Que por supuesto lo hace, lo convierte en un artista, pero digo, por la pintura, la escultura, en algún momento hubo algo de eso o nunca. No, me encanta como ver y consumir y voy a los museos y eso sí, estoy muy en contacto con eso. Nunca apareció como una vocación más como profesional de eso, nunca apareció como algo de dedicarme a hacer algo, dedicarme a las artes visuales o a las artes plásticas. Me encantaría, si tuviera otra vida me dedicaría a eso, pero... ¿Y la de actuar, cómo apareció? Y en la adolescencia, en la adolescencia. ¿Había alguien en la familia? No, mis papás los dos, mi mamá es sociólogo y mi papá es matemático, nada que ver, pero me... hubo una obra que era Postales Argentinas que dirigía a Ricardo Bartís hace... yo era adolescente y mi mamá me llevó a verla, que fue como la primera obra así de adultos que vi, y con Pompeyo Audivert, y me volví loco, le pedí que me vuelva a llevar, a llevar y le dije quiero hacer teatro, quiero estudiar teatro. Llamó a lo de Bartís, le dijo, no, que no daba para adolescentes y le dijo, pero hay una persona que sí, Cristina Banegas, y ahí... Ah, y arrancaste. Y ahí arranqué. Qué bueno. Ah, qué bueno. Y con Pompeyo también estudiaste. Y con Pompeyo también estudié después, sí. Y con Ure. No, la verdad que tuve una formación que fue linda, sí. Muy variada. Sí, variada y con gente muy... con un impronta muy personal que transmitía algo que fue... que fue lindo, digo, para mi formación me quedaron muchas de esas cosas. Claro, claro. Juan, te iba a preguntar cómo vivís el éxito, este éxito terrible de la película, fuiste a verla, de ahí medio oculto. Sí, fui, fui. Fuimos el viernes pasado a un cine en Belgrano. Sí, entramos un poquito después, sino nos fuimos un poco antes. Es lindo, la verdad que estar en la sala es muy lindo. Es la primera vez que me pasa una película donde es como una especie de fiesta a la sala. Lleno. Se ríe y se ríe y se ríe. Y arranca hasta que termina. Y sí, la verdad que lleno el cine. Muy lindo, muy lindo. No, lo del éxito de la película lo vivo con mucha alegría, porque es una película que es muy grande, con muchos recursos gigantes. Es una película, es la primera película que hago más industrial y más asunto público. Claro, más masivo. Y así todo, es una película que se sostuvo con mucho espíritu así de creativo, de amistad, muy inspirado. Estábamos como muy conectados con el trabajo. Entre los cuatro actores, con Adrián Carly y Julieta, nos llevamos súper bien. Se tentaron, me imagino, durante... Mucho, prácticamente casi todo el rodaje estaba como al borde de tentarnos. ¿Hay ensayo, por ejemplo, en las escenas donde usted tiene que tomarle los senos a su compañera Julieta Díaz? Lo hacía mal a propósito en varias oportunidades. Corten de nuevo, corten de nuevo, corten de nuevo. Ponía la mano medio rara. Eso es una fantasía. Y se ensaya un poco, pero no... La verdad que son mucho más divertidas que otra cosa esas escenas. No es que son menas sexuales, no hay nada. Estás lleno de gente, estás como tratando de... Primero que estás como con unas mallas medio de carne, color carne, ¿viste? Medio horrible, es como un momento muy indigno. Como una zunga, ¿no? Es como una especie de zunga, pero color carne muy apretada para que por las dos. Un asado. Muy sexy. No, no tiene nada de sexual esas escenas. Claro, no tiene nada de sexual. Siempre dicen lo mismo los actores. Y terminan de novio pasado. Terminan de novio pasado. Sí, claro, están todo el día apretando. Es verdad, chicos, no pasa nada. No pasa nada. No, 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 son momentos en donde... ¿Querés hacer una escena de... No, porque vos no sos actor. Pero, acudimos... ¿Quién te dijo que no es actor? El actor de la vida, Chaturgo. José Racing, gritaba goles. Me compro, me conseguís las zungas de carne y hoy... ¡La tengo, la tengo! ¡Color carne! ¡Fue, es lo mío! Él quiere que le enchupen una zunga de carne. ¡No! Es de color carne. Acá Juan me va a facilitar y ya podemos jugar. Es un vicioso. Pero, perdón, perdón, le quiero pedir al director, sin molestarlo, que está ahí en control, ver algunas escenas también de 2 más 2, porque estábamos hablando de la película y no hemos visto nada. Vimos el cielo elegido, pero también queremos ver la otra. ¡Vamos! A ver, a ver. Muchas gracias, Pelinzón. Bueno, muy bueno, muy bueno. La verdad, espectacular y por eso la gente se divierte y va tanto al cine. Sí, 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 la verdad que es muy divertida la película. Ahora, recién hiciste, hablaste de esta, como la primera película, así como industrial, comercial, fuerte. ¿Hay una diferencia para el actor? Porque viste que está esa dicotomía de decir, esto es cine comercial y esto no es cine comercial. Digo, es cine y uno trabaja, no sé. Sí, 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 es verdad, es verdad. Estás lo mejor en cualquiera de las dos, no es que te vas a privar de algo. Totalmente no, pero hay veces que cuando las películas me dan la sensación de que puede pasar que si una película se hace muy grande y en vez de 30 personas en el equipo hay 65 personas y todo está como más mediatizado y más consensuado por más gente y qué sé yo, se puede volver un poco más frío todo lo que pasa. Digo, en una película muy chiquita, uno en principio se la pone al hombro y le pone, se pone la camiseta sí o sí, no tenés opción. Acá lo que fue lindo en esta película es que pasó eso con una película en la que todo, había muchos recursos y era muy grande y así todo estábamos muy... Y el espíritu era de una película por ahí más pequeña. Sí, no sé si más pequeña pero era de una película hecha como entre amigos, ¿entendés? Como de, sí, como de batalla, como de travesura, ¿entendés? Como había algo de eso en el rodaje que se sostuvo y que creo que se ve en la pantalla. Y vos esperabas, Juan, que te llamen para una película así porque habías hecho muchas películas, incluso dirigiste películas por ahí de menor presupuesto, como decíamos, más pequeñas en ese sentido, no en cuanto al resultado. ¿Pero esperabas que te convoquen para una más industrial más importante o no? No, no particularmente, no puntualmente, no era algo que tuviera en la cabeza. ¿No te desesperaba la idea tampoco? ¿Estabas tranquilo? No, no, sí, digo, hay algo de que cuando el trabajo se expande, el lugar y la plataforma donde uno pone el trabajo se expande y llega a más público y qué sé yo, mientras uno sigue siendo uno en ese trabajo, está bueno. El hombre es director, ha hecho una película maravillosa, se llama Vaquero, que la dirigió, la escribió, la actúa, todo, todo. Y ahí sí, me imagino que no ha sido un grupo más chiquito, comercialmente otra cosa. Sí, sí, esa era una película de batalla, de batalla en el sentido de que estábamos... ¿A pulmón? Ahí sí, espadeando día a día con las cuestiones de la producción, las horas extras, era toda una angustia en ese sentido. Y a la vez, bueno, una experiencia extraordinaria, digo, para mí fue una cosa... ¿Que no te meterías nuevamente a hacer una película? Sí, sí, seguro, seguro. Esperaría un poquito. Esperaría un par de años. Sí, juntar un sope más para poder meter ahí también, ¿no? Sí, porque claro, te saca un poco de la actuación, ¿no? Porque estás muy enfocado y dedicado. No, quería agregar el tema este de la diferencia, que es verdad, uno actúa de igual manera en las dos, los comerciales o las más independientes. Lo que tiene de bueno la otra, comercial, es que está más tiempo en cartel y uno lo disfruta muchísimo más. La gente elija ver cine argentino cuando haces una película más chica o a lo mejor de menos presupuesto, está un poco menos porque te viene un tanque afuera y te la destroza en una semana. Entonces es como, ay, ¿por qué tanto tiempo? Es esa, nada, disfrutarla un poco más y ver qué. La gente sigue eligiendo ver películas argentinas. No, y además cuando se hace algo con mucha calidad y con mucho amor y mucha inspiración y creatividad, está bueno, sea del tamaño que sea. Total, pero bueno, un poco... Eso siempre le dice a la Mex. Sí. Ponele amor, ponele inspiración. No te preocupes, no te preocupes. Con el esmero vamos a poder solucionarlo. Es lo único que te queda, Mex. ¿El tamaño? El esmero. El esmero. El mero. Una pregunta gancho, bien, bien, está muy atento hoy, está esperando. Yo lo puedo creer sorprendido. Como buen actor que es, Juan, misterio. Pregunta, misterio y se responde después de la pausa. Cara de final de bloque. Exacto. No lo va a dejar bien parado porque realmente es espantoso lo que sucedió haciendo la obra de hermosura. Sí. Tenía que prender una hornalla. Tuvo dificultad con eso. La cuestión que empezó a salir gas y empezó a descomponerse la gente. Hospitalizada. Hospitalizada. Se perdió fuego el teatro. No, no. No sé cuánta gente murió. No, no. 15, 15. ¿Sabés qué es lo que me mata de esta situación? Que el tipo se ríe. Se ríe. Pausa ya con tu. Pausa mucho. Bravo. Se calentó, se calentó porque ahí es terrible. Ahora, muy buen nivel. Maravilloso. Obviamente en el libro y todas las actuaciones. Espectacular. Qué bueno, sí. Han tocado buenos compañeros. Sí, la verdad que sí. La verdad que estoy súper contento. Súper contento. Porque también la tele también es una cosa como medio nueva para mí y caí en un elenco que la verdad que es súper, digo, extraordinario, es muy inspirador, es generoso. La verdad que estoy súper contento. Pero nuevo no, venís trabajando hace un montón. Sí, pero no, digo, en principio este es como el primer proyecto en el que estoy desde el principio, ponele. Y eso también es distinto, ¿viste? Como que empezás, entrás también de otra manera. Y la verdad que está bueno, estamos como muy... Fue buenísimo. Estamos copados con el trabajo mismo, digo, estamos como hablando de las escenas y estamos en el motorhome boludeando y estamos hablando de las escenas, los personajes. Es que tiene un nivel, la verdad, maravilloso. Sí, está bueno, estamos con nosotros. Muy, muy, muy bueno. Juan, te quería preguntar, para la edad que tenés hiciste muchas películas y cuáles son tus proyectos ahora. Tienes 52. No, no, son muy joven. Me mandé con muy bien. ¿Sos muy joven? Más de 20 películas. Bueno, sí. Sí. ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Te querés seguir haciendo cine? Bueno, vemos que estás en tele. Sí, sí, sí. Quiero seguir haciendo cine, tele, teatro. Es lo que más te gusta. La verdad, me gustan un poco todas las cosas. Depende mucho el proyecto, ¿viste? La verdad que depende mucho el proyecto. El teatro me encanta, me cansa mucho también. Este, digo, hay un momento en el que a la noche, todas las noches y todas las noches. ¿Qué has reventado? ¿Uno? Claro. Es cierto. Queda un barrio cuadrado. Está me madiendo. Una pregunta, Gancho. Lo se llama armado por eso. Lamentable. El Pino Mariano. Puede narrarlo a usted. Yo si quiere le agrego algo porque tengo información al respecto por si llega a mentir. A ver. Cuando se abrió la hornalla, empezó a salir gas y gas. ¿Plena obra? Plena obra. Un armado. Él siguió a su monólogo. Claro. No pasa nada. La gente... Algunos se dormían. Sus dificultades graves. Por favor, no arregló. Responsablemente la hornalla. Era un espectáculo que hacíamos con el de Escueve, que se llamaba Hermosura. Sí. Yo hacía un personaje, un italiano, que estaba como que le iba hablando a las minas. En este caso le hablaba a Mayra Bonar, que era una compañera ahí, que ella, mientras yo le hablaba, iba prendiendo una garrafita que teníamos. La prendía y salía como un fueguito. Era como una escena así como de medio de camping, medio de ese ruidito de la hornalla y qué sé yo. La hacíamos cuando pasó eso. Era una temporada que hicimos en la recoleta en una especie de carpa que había. Prendió eso, no sé. Mayra tampoco se dio cuenta. Yo seguía haciendo Monero y yo ya, mi independencia era como un tipo muy ególatra, muy que, en realidad, se erotizaba consigo mismo y no tanto con la chica. Entonces él empezaba a decir algo a ella. De pronto se independizaba y seguía fantaseando él. Me voy para adelante. Sigue Mayra. Ahí está así, de pronto, en el medio del Monero, empiezo a escuchar como gente que se le va. Empiezo corriendo del teatro. Del teatro Carpa. Y sale corriendo y tiran mesas y qué sé yo. Entonces, tan mal estuve. No entendía nada. Bueno, alguien robó algo. Esas situaciones que estás en el escenario. Y además no querés cortar porque decís, bueno, qué sé yo, por ahí seguimos. Te da miedo decir, este, claro, y la cagué. Y finalmente era eso, ¿no? No prendió y empezó, la gente empezó a oler gas. Y usted no sintió el gas. Y ya había pasado lo de las torres gemelas. Había pasado hace poco o hace poco, qué sé yo, unos meses. Igual me gusta la solidaridad de la gente que nadie te avisó. Vos podías morir ahí en el escenario. Y la gente todo callada. Hay olor, hay olor, no sé qué. Se pararon y se empezaron. Y una vez que salieron tres o cuatro, obviamente ya salieron. Ahora vos concentrado, metido en el personaje, haciendo de italiano. Hay olor y olor. Habrás dicho, ¿quién fue el desubicado? No. De eso tenías absoluta certeza. No, es verdad, qué madre. Porque no éramos nosotros. Perfecto. Qué madre. No murió nadie entonces. Me llama mucho la atención una información que tengo de su persona. No sé si tiene problema con el parque automotor o con la cuestión vial. Pero él es como que cuando maneja se deja insultar. Ah, bien. ¿Cómo se deja insultar? Se hace llamar querido, por favor. Ahí se acordó. Me imagino. No, cuando manejo, a veces cuando me enojo con los otros, este, grito mucho, pero querido, por favor. Esa es la máxima expresión de calentura. Y a veces sí, a veces cuando, además cuando estoy con mis hijas, trato de evitar... Y le insulto a los guantes. Pero qué, maneja muy mal, ¿lo insultan mucho? No. Al contrario. No, porque a la gente es nervioso a veces en exceso cuando estoy manejando. No es de bastante. Pero le pasa todo. ¿A quién no le pasa? A mí sí. A quién no le pasa. A mí sí. A mí sí. A mí sí. A mí sí. Es muy tranquilo. Pero nosotros no decimos, querido, por favor. Pero querido, por favor. Golpes en el volante también, acompañado con un par de cosas, pero... No hay que bajarse. Supongo que es eso, ¿no? Supongo que era esa la información. Era peor, pero contemos hasta ahí. Está todo bien, yo no voy a decir nada más. Sí, está carísimo. Perdón, ha participado, entre otras cosas, tanta película, tanto teatro que hablábamos, televisión, del último videoclip de Calle 13. Ah, con Soles Andiño. Con Fandiño que lo dirigió Campanella. ¿Qué desabotó? ¿Cómo que hay él? No sé. ¿Campanella alguna? No, no él. Pero... Él dice... Sí, en modo sí, la doctora de Campanella... Camilo. Camilo. Camilo, por eso. ¿Campolini? No, él un poco lo dirigió con... Ah, es adivino. Sí, de acá. Él lo consiguió... Si decíamos que era amigo, lo mataban. Ah, es amigo. Y nos amando, nos amando, nos amando, nos amando. Un poco codigió el... El... Concapal. Eh... No. Lo hice, se filmó un sábado y domingo, mientras estaba filmando 2 más 2. Mientras estaba filmando 2 más 2. Ah... Mirá. Viste esas cosas, no sé muy bien cómo llegó. Ponelo, ponelo al aire. No, 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 no lo pensaste mucho. Lo repasaba, oí. Te gustó, la idea. Era para proponerle un swing. No se te mezcló nada ahí y no le propusiste un swinger al... No. Antolini. Antolini. Próximamente, la señora Fandinho acá con nosotros, ¿eh? Sí. Sí. Próximamente. Y ella es divina y René también es divino. Digo, René y los otros dos, este, todo el... Todo el grupo, son como un carisma y una buena onda. Y el tema no es la música habitual de él, es como que está pegando un giro también en su... Es un poco más tranquilo, sí. Es como de los temas más tranquilos del disco, creo. Pero pará, no invitamos a lo que contempo a mi José. No, 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 porque quizá lo pudo conocer, ¿y conocías la música de él? Sí, sí, sí. Yo no la conocía mucho, pero... No es lo que habitualmente suena en su tema. No es el tema violento, claro. Claro, lo que más se conoce son otros temas, sí, sí, totalmente. Sí, este es como el tema, me parece, más tranquilo del disco. Me gusta el disco. Está buenísimo que hacía. Sí, más romántico. Perdón, ¿tenemos que hacer la última pausa o estamos bien, Gerardo? No, no, no. ¿Hasta el final, seguimos? Yo tengo el chip, viste que hay 55, si no sé, pausa. Sí, 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 pausa. Me asusté, digo, no, no, ya cumplimos comercialmente, perfecto. Sí, urtipo. Usted tuvo una experiencia hollywoodense, va, que pensó que se iba a resolver sus problemas económicos, y... Antonio Banderas era. Y se iba a resolver, digan, para toda la vida. ¿Qué información fue? Dijo, yo con esto, ya está, tengo la vaca atada. La gallina, los huevos de oro, ya está. ¿Y qué sería eso? Empezó a gastar, empezó a gastar las cuentas, sí, sí, sí. Invitar a mí, vos, compras, ponés. Después se pinchó todo. Porque iba a ser estrella de Hollywood y... ¿En qué? ¿Pero qué pasó? No, dejámoslo que lo cuente. No sé, es una tristeza. ¿Cómo era? Bueno. Nos llamaron para hacer... Bueno, nos llamaron. Hice un casting de un comercial hace, no sé, hace cuántos años, hace como ocho años haber sido. Para una cerveza, una marca de cerveza americana. Que comercial eran dos argentinos que iban hasta Milwaukee, donde estaban, digamos, los ejecutivos de la marca esta, y los convencían, los argentinos, eran como dos pibes que los convencían de, no, esto, este marketing que están haciendo es una boludez total, lo tienen que hacer distinto, tenés que vender la cerveza así, así, como dos pibes, como el estereotipo del argentino que se la sabe toda, así que, para el mercado latino de Estados Unidos era la campaña. Entonces fuimos con un muy amigo mío, Mariano Pelsotti, que es el que te había contado todo eso. Sí. Este, fuimos al casting, quedamos los dos juntos, qué sé yo, estábamos felices, una fiesta, claro. Fortuna de plata. Y además era estar tres semanas filmando en Los Ángeles y... ¡De jueves! Sí, era como, era en un hotel espectacular, tipo, el tercer día nos subimos, estaba Vincent Galo en el ascensor, tipo, tocando el coso, era como... Increíble. Haciendo vacaciones. Y además era, supuestamente hicimos, filmamos tres comerciales y era una campaña de once comerciales que se iban a hacer, tipo, nos dijeron, bueno, en mayo vuelven de nuevo y todo tipo, y en mayo vienes y te vamos a buscar con una lima o no vas a poder caminar por Los Ángeles o va a estar tu cara por todos lados, no sé qué. Y nos decían, en dos años tienen acá un restaurante porque esto es así, todos los latinos que vienen a ganar plata acá finalmente se ponen un restaurante. Bueno, bueno, un poco no nos la creíamos porque era mucho, pero un poco nos la creían. Claro, es que se nos la creían. Nos quemaban la cabeza. Obvio. Hicimos los comerciales, volvimos a la Argentina, a la vida normal. Y empezamos a esperar a que salgan los comerciales a la Argentina. Se iba acabando ese dinerismo. Que salgan. Era bastante, nos iba acabando, pero íbamos como, tipo, estábamos ya esperando el próximo. O sea, tipo, che, yo me quiero comprar también el otro traje que vimos. No sale, no sale, no sale. En un momento como que empezamos a tratar de ver que dicen, no va a salir. Testearon los comerciales, no les gustó, no van a salir. No, qué decimos. Testearon. O sea, que la gente dijo que no. Los testearon allá, los filmaron, los editaron, los montaron, todo. Y no les gustó. Bueno, no les hicieron focus group, eso no funcionó. Yo hice el casting de ese amigo. ¿En serio? Mi hermano Gonzalo. Me estás cargando. Sí, ahí en olivo. En olivo, sí, exacto. Ahí no funcionó. Dijeron, esto no me huele bien. Y no la agarraste. Igual sos un nabo. ¿Por qué no se lo dan a Minují? Porque él cobraste. Él cobró la guisa, vos cobraste. Sí, sí, no, era, era, parece, digo, era un montón de plata. Bueno, por lo menos cobraste. ¿Ves que la cinta no se le borró? Te ganó. Pero es como si te dijeran, bueno, vas a cobrar esto, es la décima parte de lo que vas a cobrar. De lo que te clave. Durante cinco años. Y eso que fue un palo verde. Bueno, hay que darle datos a la FIP. Me parece que es justo. Ahora se me dio. Cacao con más de cinco años. Es decir, que me cambie de eventual, que me cambie de categoría. Por favor, por favor. Con la que estás haciendo, Juan. Bueno, le queremos agradecer con este aplauso. Bien, bien. Un gran artista, un gran actor con muchas películas. Hoy se estrena el Cielo Elegido. El Cielo Elegido, que recién veíamos imágenes y se pinta muy bien, así con una intriga terrible. Muy bueno. Voy a morir. No. ¿Te vas a suicidar? Tú. Tú me vas a matar. No. Seguro. Perfecto. Y tiempos compulsivos, obviamente. Y tiempos compulsivos. Y tiempos compulsivos a full en Canal 13. Bien, mirá cómo le mete ella que está en Canal 13 también. Bueno, nosotros somos de Telefe con un libro. Pero igual nos queremos todos. Pero este es como un ámbito de paz, ¿no? Sí, no te creas. Es como la ONU, ¿no? Es como la ONU. Es como la ONU. Y es bien. Y es por la química de esa suiza. Gracias, Juan. Fuerte un aplauso.